175 años vivió Abraham Interesante ver los años que vivieron Una vez hicimos la cuenta ¿Quién hace la cuenta? Ishak 180 Abraham 175 180 más 175 Sumen Vamos a hacer la cuenta De todos los años de los abotes A ver si suma algo interesante 175 Abraham 180 Ishak Más que Abraham 5 años más 147 Y a Jacob Y 110 Yosef Van a ver a Golinda ¿Cuánto suma? 612 ¿Saben qué palabra suma 612? Brit, pacto La edad de Abraham Más Ishak, más Yosef Y aquí viene lo que quiero decir Siempre hablamos de 3 a 2 Pero si sumamos la edad de Abraham Más Ishak, más Yosef Que Yosef es el más importante Suma pacto Como que con Yosef se cierra el pacto No es el patriarca Yosef Pero está claro que la suma Fue contundente Porque tenía que ser el 110 Para cerrar en los 612 Es algo simpático No es filosófico Pero interesante La edad de los 4 Sumando a Yosef Suma Brit Brit es el pacto que hace Dios con Amisrael ¿Entienden? Brit es la Torah El Brit Milah El pacto Dios con Amisrael Dios hace el pacto con Amisrael A través de Abraham Más Ishak Más Yosef Está bueno Yosef se lleva a dos tribus Yosef está claro que es el más importante De los hermanos Lejos Arrasco el tabuno para los 603 Está bien La palabra Brit suma 602 El Brit Milah Ahí se arrasco en los 603 612 más el Brit Milah Que es una de las mismas 603 Está bien Ahí tiene un numerito interesante ¿Verdad?